Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar de la noche dramática para el fútbol ecuatoriano en la Copa Sudamericana y es que de tres equipos que estaban compitiendo, pues tres han quedado eliminados, solo queda la esperanza ahora mismo de Liga de Quito de hecho, la actual campeona de la competición, así que vamos a hablar de estas eliminaciones de Barcelona independiente del Valle, que tanto habla Ramírez, Matajijantes ahora lo es independiente del Valle, pues no se pueden decir esas cosas y también Universidad Católica eliminada, vamos a empezar, bienvenidos de fútbol por el mundo Pero primero de todo, como siempre digo, suscríbete al canal, activa notificaciones, déjate un muy buen like comenta con, te parecen justas las eliminaciones de Barcelona independiente y también de Universidad Católica porque yo no vi los partidos, pero sí que viendo los resúmenes y análisis de la gente, es mi opinión que no, que no fueron justas de hecho, casi ninguna, te diría que hubiesen merecido pasar los tres equipos, pero el fútbol es así así que vamos a hablar de ello uno por uno, vale, pero como os decía antes también, seguidme en las redes sociales en TikTok, en toda, en Feversi, con una nueva red social que también tenéis en la descripción si queréis camisetas, en futbollufo.com con el código FXM ya tenéis las nuevas del Barça, del Chelsea todas las nuevas de la selección ecuatoriana con la que se jugó Copa América todas, vale, así que aprovechad el descuento con mi código seguidme en mi canal secundario y por supuesto, hazte miembro del canal para apoyarlo salir aquí como Luis Garzón, Carlos Adrián y Sayu, pero sobre todo es apoyarlo es un dólar que, bueno, la mitad se lo queda a YouTube, así que en verdad tendría que promocionar que si queréis hacer donaciones en mi Paypal que no sé si lo tengo en la descripción, lo tendría que poner da igual, ya lo miraré porque nunca pienso esas cosas porque tampoco recibo cuando tenga millones de suscriptores, o sea, nunca ya hablaré así que, venga, vamos a empezar a analizar, empecemos con el Red Bull Bragantino contra Barcelona, 3-2, un gol en el minuto 86 de John John ha eliminado al equipo, al ídolo que, bueno, ha hecho un partido, ha luchado jugaba en territorio hostil, eso siempre cuesta más pero para mí ha plantado cara si el partido de ida, que justo había, acababa de fallecer Justin Cornejo, se hubiese suspendido y eso yo creo que Barcelona hubiese podido pasar sinceramente esta eliminatoria, pero ese partido tal como se jugó y eso sacaron un empate y este han luchado mucho, pero bueno al final han tenido errores defensivos bastante graves que ahora hablaremos, vale según lo que yo he visto vamos a... aquí veis la alineación ya veis que el mapa de posesión y ese veis como lo azul la primera parte, Barcelona ha apretado bastante se ha adelantado con un gol de Preciado bastante temprano que con un centro de Chalá, muy buena definición de Adonis Preciado luego casi en la siguiente jugada, unos minutos después Sosa defiende fatal un centro, no sigue su marca además tampoco salta bueno, muy mal defendido Sosa y remata pues el jugador Borbas que marca de cabeza también podría haber hecho algo más Burray en esa jugada mi modo de ver y después, bueno, acabaría... se volvería a poner por delante Barcelona justo al finalizar la primera parte con un centro de Hoyolá de un córner que se cuela porque no la toca Jan El Corozo 1-2 pero empieza la segunda parte y llega el empate también otra... otro centro esta vez Trindade sí que salta y eso pero muy blando, ¿no? acaba de... a... poner ahí mucho el cuerpo contra Lincoln que remata de cabeza y marca en el área pequeña con lo cual ahí poco podía hacer Burray sinceramente se pondría el 2-2 y como os digo en el último casi minuto marcaría a John Jonathan Dos Santos creo que ponía o así no sé si... marca a John y otra vez Trindade vuelve a salir en la foto porque pierde la marca la verdad es que más allá de los goles en el resumen al menos que yo he visto eso no ha habido muchas oportunidades claras ni de un equipo ni de otro la segunda parte sí que Bragantino ha apretado más pero tampoco te diría que ha hecho muchos méritos para ganar hubiese para mí merecido mejor acabar el tiempo en empate y no sé si habría prórroga o penaltis pero haberse decidido ahí porque ambos partidos han sido muy igualados hubiese sido lo más justo si vemos un poquito las ocasiones ya veis 13 disparos de Bragantino 7 de Barcelona 5 a portería de Bragantino y 2 de Barcelona así que tampoco ha hecho muchísimo el ídolo para realmente pasar ¿vale? así que esa sería la eliminatoria de Barcelona Barcelona queda eliminado Holland sigue trabajando no lo hace mal pero tampoco digamos estamos viendo una versión super top del equipo tiene que seguir trabajando yo creo que se le ven cositas al equipo pero aún necesita más tiempo quizás y quizás pues el diseñar la plantilla empezando una temporada así que veremos cómo hace esta segunda fase de la liga pro de Ecuador se tendrá que centrar en ella también hay copa Ecuador y eso pero veremos cómo cómo va yo creo yo tengo fe en que sí que pueden llegar ganar la fase 2 y pelear por el campeonato pero también todos los equipos están quedando eliminados con lo cual también se van a centrar en ello así que veremos qué sucede vamos al siguiente partido Boca Juniors independiente del Valle un partido también muy trabado 0-0 y solo un gol de Edison Cavani tras un error de Schunke que rompe el fuera de juego y Moisés Ramírez que no tuvo el día ya tuvo una acción a los primeros minutos que no despeja bien y luego ese pasa al espacio de Edison Cavani que llega a Moisés Ramírez primero pero en vez de atraparla la deja suelta vuelve Cavani no acaba de controlar bien y vuelve a tocarla pero se la vuelve a regalar a Cavani y Cavani acaba pues marcando el gol que sería el del pase jugó los últimos 30 minutos con un jugador más por una roja clarísima de Delgado por una plancha que entra al tobillo estos son rojas ahora siempre con el VAR y ese que pues ya está son jugadas fortuitas normalmente no son queriendo pero son jugadas muy peligrosas y como se sancionan siempre yo las encuentro bien sancionadas roja clara Boca Juniors que volvía a jugar con muchos suplentes Advínculo ha sido de los mejores junto con Cavani el portero también pero realmente Independiente del Valle no ha tenido muchas oportunidades no hemos visto una gran versión tampoco de Kendrick Paez ni de Justin Lerman así los jóvenes que yo he estado siguiendo más últimamente por eso los nombro más pero el empate hubiese sido justo también se podría haber dicho y una vez más como he dicho con Barcelona se hubiese definido por prórroga o penaltis ya os digo no sé si hay penales no sé si hay prórroga en estas eliminaciones pero bueno hubiese sido lo más justo a mi modo de ver pero jugar en la bombonera bombonera contra 50.000 personas ahí y eso es difícil y la experiencia pues del mata gigantes que ha demostrado Moisés Ramírez le ha callado la boca que ya he dicho al principio esas cosas no puedes decirlas no puedes ir de sobrado antes de un partido yo entiendo que vi también que decía gente prefiero una gente así con actitud que no que vayan cagados si una cosa es actitud pero otra es quizás soberbia o decir somos mejores a mi a mi no me gustan ese tipo de declaraciones mejor decir no ir cagados en plan no ellos son mejores no no vamos ahí son un gran equipo tienen un gran estadio tradicionalmente son un equipo mucho más potente pero nosotros últimamente lo hemos demostrado y podemos competirle para mi esta era la declaración que tendría que haber hecho pero bueno vamos a ver vamos a ver lo que lo que sucede aquí adelante con Independiente del Valle y vamos con el último partido Universidad Católica ahora veremos algunas cositas más Universidad Católica que también empató 1 a 1 con un gol en el 91 necesitaba el 2 a 0 para ir a penales o prórroga como decía antes lo buscó mucho Universidad Católica pero las ocasiones no fueron muy claras llegó mucho mucho y mucho pero sin crear realmente peligro y Libertad en la segunda parte tuvo alguna ocasión y en el último minuto también un mal defendido se podría decir a un centro que Cardoso pues no perdona pero Romo si hubiese estado en el modo Venezuela como en la Copa América la hubiese parado pero se le cuela realmente y sacó esas posibilidades que hubiese habido un gol en el último minuto para forzar eso que tanto en la ida Universidad Católica hizo un buen partido pero también errores defensivos fue un 2 a 0 pero mereció más y ayer o esta noche también mereció más Universidad Católica pero el equipo se va fuera de la Sudamericana veremos si Liga de Quito que es el último que queda pues resiste vamos a ver que tiene un 3 a 0 sería muy raro que eliminen a Liga de Quito sinceramente vamos a ver un poquito lo que dice como se dice lo que dice Holland sobre el partido que dice el gol sobre el final ya no nos dio tiempo a nada y un poquito más esos partidos son muy parejos más allá del trámite del partido nosotros tuvimos la mayor posesión del juego tuvimos mayor cantidad de tiros libres cerca del área rival y corners pero nos contó entrar con más claridad en torno a la posesión que tuvimos en el juego es más o menos lo que he dicho yo a su análisis creo que hicimos un muy buen primer tiempo y creo que en el segundo tiempo el gol de salida ya no nos dio tiempo a nada y el gol de entrada nos dejó golpeados para poder reaccionar y poder volver al partido de manera inmediata en el primer tiempo fuimos superiores y en el segundo fue más parejo el campeonato el campeonato local es un objetivo muy importante para nosotros estamos construyendo un equipo y creo que todos estos partidos nos sirven y nos han como se dice esos partidos nos van a ayudar para llegar con ritmo al reinicio del campeonato sobre la copa ecuador queremos que algunos juveniles jueguen y eso a mi me gustaría ver algunos juveniles vamos también un poquito de cantera a ver como juega vamos a ver lo que dijo Gandolfi de la eliminación de Independiente del Valle fuimos más pero la jerarquía de Boca nos jugó en contra llegamos de igual a igual jugamos mejor que el rival faltó agresividad y el rival defendió muy bien la jerarquía Boca nos jugó en contra porque la única jugada de peligro que tuvieron fue gol la verdad es que se vieron muy pocas oportunidades en el partido de día creamos muchas más situaciones de gol hoy si el partido estuvo cerrado no hubo muchas lo trabajamos se trabaja en la semana jugar hoy con dos nueves era para crear más situaciones y alimentarlos de la mejor manera pero igualmente llegó poco así que este es el resumen a noche mala para los ecuatorianos porque todos los equipos han quedado eliminados Barcelona Universidad Católica Independiente del Valle Liga de Quito seguramente pasará y es la única esperanza del fútbol ecuatoriano en hacer algo internacionalmente ahora todo lo que quede para los equipos ecuatorianos es las competiciones nacionales así que veremos como van muchas gracias por haber visto el vídeo dejaros un buen like si os suscribís al canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós felas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.